Pagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día en que yo me fuera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasa en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme, nomás un puño de tierra mi amor Y allá en Nueva York, la Cueva de Leo Hoy Andrés Agudero, sírvelo Juan Carlos Hernández, pura electricidad Y en Ibagué, el primo, vaya El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y he muerto, voy a llevarme Que se lleva compadre, así como llegamos, nos vamos compadre Sin nada, nada, nada Eh, 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 eh ¿Qué es lo que pasó en este mundo, no voy a llevarme nada